buenas que tal chicos aquí estamos un nuevo capítulo de este fifa 14 modo carrera con el liverpool en la tabla de clasificación cinco partidos 15 puntitos ahí estamos partidito contra sanderland fuera de casa y aquí está el equipo hemos hecho bastantes cambios la verdad bueno hay un poquito de todo titulares y suplentes en ahí vamos partido lloviendo a ver qué podemos hacer contra esta gente pero que cumplan mis chavales cuidadito cuidadito joder cuidadito hombre joder dani vamos no me jodas tío con cuatro tíos alrededor y mete gol vamos no me digas de verdad macho vaya cagada de haber tío pero qué haces por favor no me jodas me haré tiene cuatro tíos ahí todos mirando de verdad que desesperación joder con lo bien que habíamos empezado macho que lástima vamos portero esa es tuya miñolet vamos no me jodas venga tío no me jodas colega macho pero tío esto que es colega pero madre mía tío pero a dónde va miñolet cómo es posible que no seas capaz de despejar ese balón hijo de mi vida que eres tonto del culo qué pasa macho y si mal y cae el riz y hace ahí vamos no me jodas tío injusticia eh injusticia tío vamos jose vamos jose venga joselito ahora qué buena vamos luisito vamos luisito vamos ya que te vamos venga chavales vamos coge el balón hombre déjate de celebrar marica vete a por el balón hostia vamos vamos joder si estamos mereciendo y esto 3-0 tranquilamente macho mira esto a mí estos cabrones venga vamos vamos venga que queda tiempo chavales para la segunda parte para remontar esto va suya va suya venga no pites qué bonita vamos esterling hasta el fondo vamos esterling que te vas por una vez en velocidad de alguien chaval qué bonito ese centro ese cabezazo chungo qué cabezazo más ortopédico pero bueno qué pena otra ocasión más joder cómo se están cagando estos marica nada dos tiros han hecho dos cuales han metido serán mamones 12 tiros a 9 o sea 12 tiros nueva puerta tres tiros han hecho esto no se lo creen y ellos han hecho dos no recuerdo a ningún otro así uno hay un guardi page también cerraditos hay más que salguitas no mejor que ese mira que se regatea todo el equipo no no a bueno que jodas que se me regatea todo el equipo el tío mierda vamos glen vamos glen tú solo al loros ya me padecen aquí mucho más vamos que buena no hay fuera de juego vamos ya que te vamos ya que te pégale fuerte joder macho que al centro centro vamos ya go vamos ya go gol sí señor vamos venga que quedan cuatro minutillos vamos vamos chavales venga que hay tiempo joder triple cambio ahora que hemos hecho vamos ya go joder triple cambio de glen jones o le mandado para el centro del campo por moses al en fuera a henderson y musa por cutiño usa delantero y luisito suárez a la media punta venga chavales que hay cuatro minutillos que todavía se puede ganar esto vamos que estamos ofensivos vamos vamos a por ellos venga vamos tocala tocala vamos musa esa velocidad venga que se la quita chaval vamos musa vamos musa oh que lento ro lástima venga córner vamos saca bien ese córner vamos joder vaya pedrana es que para qué lo saco con kelly si es que para escogir polla vamos sterling vaya tiro tocal abajo sí señor vamos glen vamos glen si es que eso es un bosque ahí por ahí es imposible vamos oh que pena había pasado el balón eh que pena tío hemos tenido ahí uff 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 como se arriesgan eh oh joder tío venga siga ahí oh que cabrones empate dios hemos pinchado el primer partido de la temporada doblete al tido y doblete y hago aspa cagada tío joder y al final casi dando gracias porque hemos metido es que no me jodas han tenido una suerte de cojones y hemos fallado goles para aburrir así es que es muy difícil tío no se puede fallar tanto no se puede fallar tanto 17 tiros y hemos metido dos goles y de milagro venga ya vamos otro partidito de premier crystal palace vamos a jugar en outfield después del pinchazo que hemos tenido contra sanderland hay que ganar este partido si o si eh salimos con todo todo el equipo titular venga ya vamos joder otra vez lloviendo madre mía venga chavales eh que este partido hay que ganarlo si o si no se puede volver a pinchar tocasela ahora pero abajo joder venga que llegas nada ni en 7 vidas llegas 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 vamos pero que gol de mierda tío que cantadote del defensa y del portero vamos pero que mierda es esta tío no me jodas mira mira que hace el portero lamentable lamentable vamos tocalo abajo tocalo rápido que buena este la pasa donde sea los cojones pero bueno vamos 1-0 bolito regalado venga ahí vamos segunda parte triple cambio eh ahí lo veis Xavi Alonso Gerard y Yago Aspas al banquillo a descansar que están un poco cansadetes y el partido este está en carriladete vamos a a ir rotando vamos a darle minutillos a Musa y a Sterling que se los merecen y a yo a Alen también y que hemos fallado tela nosotros bueno 1-0 venga victoria buena victoria joder hay que seguir ahí arriba chavales estamos de momento intentando conseguir un buen estilo nos está costando la verdad hacernos con el juego un poquito tío de mala suerte un poquito de mierda mira gol si es que es lamentable en fin venga hasta el próximo ahí vamos ahí vamos luchando como siempre venga ya vamos partidazo contra el Newcastle aquí está el equipo ya que te aspas Starridge Suárez Susete Xavi Alonso Steve el equipo de gala vamos tampoco me voy a poner a decirlos todos uno por uno o sea por ellos o sea por ellos venga ahí vamos ahí vamos empieza el partido hay que sacar los tres puntos eh partido complicado pero vamos tenemos a toda la gente bien falta otro cuidado cuidado uff vaya tiro eh cabrón cuidado cuidado hombre joder no me jodas no me jodas joder pero tío si es que le están dejando todo solo no me jodas que le cubres a dos kilómetros chaval mira 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 pero que haces a quien cubres hijo de mi vida bueno bueno se nos complica la cosa no pasa nada vamos tócalo bien vamos vamos Dani vamos Starrix vamos Starrix gol si se ha llegado el hombre el tiempo descuento de la primera parte ha descontado eso no está bien el tío por una vez no se ha beneficiado joder bien Dani yo ya y me temía lo peor pero bien 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 chaval bien vamos Glenn tío espabila joder bueno 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 no no vamos portero bien y descuenta el tío he metido yo con las dos horas de descuento y sigue descontando hasta que casi me meto el otro esto es lo de siempre vamos vamos ahí se la pasas tío de verdad vaya pedrada vaya pedrada no me jodas no me lo parió vamos aquí atentito vamos aquí atentito ahora dásela pero al otro joder al otro vamos que llega Dani vamos que llega Dani ponla bien a la olla vamos que llega Luisito golazo de Luis Suárez golazo de Luis Suárez justo con el recoveco que quedaba grande Liverpool que bonita si señor si señor Luisito vamos llavete vamos esa calidad llavete joder venga Luisito vamos Luisito que te haces con ellos que bien Luisito ese chul Luisito golazo de Luis Suárez que chicharrito si señor si señor Luisito que chicharrazo pegadito en la base del poste grande Luis grande estrella del equipo triple cambio ahí los tenéis vamos chavales eh quiero unos la media horita que queda a tope eh a intentar ganarse un puesto no desconcentraros meteros rapidito en el partidito ya por otro golito si es posible ahora que buena que buena vamos Dani vamos Dani el cuarto Daniel Starry y hemos empezado palmando que bonita con la derecha señor si señor empieza a carburar la máquina del Liverpool venga vamos que ya lleva tres horas y media de descuento ya tiene que pitar ahí joder otra victoria 4-1 la más contundente hasta el momento y eso que hemos empezado palmando pero doblete de Luisito Suárez doblete de Daniel Starry dando la vuelta todopoderoso Liverpool con la locomotora a tope a tope vamos chavales grandes somos joder venga aquí vamos partidito contra el West Bromwich Albion aquí todo el equipo titular hay que ganar a esta gente tenemos que seguir ahí primera posición venga ahí vamos otra yo viendo como siempre macho ay que bonita la clasificación con el Liverpool el primero faltan 30 jornaditas y seguir ahí eso es lo que necesitamos vamos yagete vamos yagete al palo yagopas joder macho lo que estamos perdonando lo que estamos perdonando señores 0-0 venga venga estamos teniendo 100.000 ocasiones tío venga ahí vamos doble cambio yagopas que me ha decepcionado muchísimo esta primera parte por Musa o sea por Musa por Sterling y sabía Alonso que tiene a María y estaba cansadete por Allen pero que dices se ha tocado el balón clarísimamente no me jodas tío hola bien pero sigue corriendo hijo vamos Lusito gol menos mal que Luis Suárez por lo menos las pelea todas tío porque es que la máquina es lo peor es que no se mueve se queda parado de repente menos mal la mierda de despeje que ha hecho su defensa vamos chavales vamos vamos hay que seguir hay que seguir venga vamos vamos vas a descontar 15 minutos o que compañero 15 minutos de descontar hasta que me metan gol venga vamos otros tres puntitos a sacar partidos sin muchas brillantes pero bueno oye lo hemos sacado adelante que era lo importante hemos hecho muchísimos tiros lo que pasa que claro no mete un gol ni alcoiris venga ahí vamos Capital One contra el Brighton todos suplentitos va a jugar Luis Alberto Musita todos 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 hay que rotar aquí hay que dar descanso a la gente que la temporada es muy larga otra vez lloviendo madre mía tío venga ahí vamos todos los suplentillos para este partido de Copa de Liga contra el Brighton hay que pasar aunque tengamos a los suplentes siempre lloviendo es desesperante lo de este juego madre mía tío mira por fin sale un balón que no es la mierda esa oscura vamos Musa vamos Musa tú solo chaval gol sí señor Musa sí señor grande primer golito el partido grande Musa eso es lo que necesito que no me perdones ahí en estas jugadas tío eso es lo que necesito chicharrito sí señor ahora no ahora pitas el final mira que haces si se esparraba por ahí bueno 1-0 venga hay que seguir así chavales hay que seguir hay que seguir que esto está casi hecho que bien Musa que bien Musa porque es que se da la vuelta y te recupera con una velocidad vamos que es que lo que yo no sé que hace este tío jugando en el Brayton si es una bestia parda de fútbol vamos no me jodas joder que mala suerte macho vamos portero vamos chavales otra rondita otra rondita más así me gusta otra vez que hemos tenido un montón de ocasiones y al final 1-0 Warpage pero bueno hay que seguir hay que seguir pasando rondas ya estamos en la fase final de la Capital One pues al siguiente partido contra el ganador de Manchester United Stock City hay que me da a mí que nos vamos a enfrentar a los Red Devils otra vez pero bueno no hay miedo no hay miedo si después de la que le metimos en el anterior partido bueno chicos pues hasta aquí el capítulo de hoy hemos tenido cuatro partiditos de la Premier otra rondita de Capital One y ahí seguimos con ese empatito que hemos tenido contra el Sunderland creo recordar pero bueno no nos podemos quejar seguimos primeros avanzando rondas todo bien así que hay que seguir así chavales vamos Liverpool vamos venga chicos gracias por estar ahí como siempre un saludo y a cuidarse chavales 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 un saludo